Hola gente de la comunidad, hoy vamos a configurar los datos móviles en un teléfono marca LG pero este método aplica para muchos LGs, son los mismos pasos, este teléfono ya está liberado, es americano pero aquí en México no me activa los datos móviles, ese es un problema muy común entonces para que funcione sigan los siguientes pasos que yo voy a hacer es muy fácil, vamos a ubicar en el menú la aplicación que se llama ajustes y entramos a ella enseguida vamos a bajar un poquito, bueno en la sección redes inalámbricas bajamos un poquito, entramos a más, redes móviles, nombres de puntos de acceso, entramos y nos va a aparecer aquí en ceros, por eso no funciona el internet o los datos móviles ¿por qué? porque no hay ningún nombre de punto de acceso establecido, a este se le conoce como APN bueno para configurar APN vamos a irnos aquí a los tres puntitos y le ponemos nuevo APN en este caso este teléfono es de Telcel y vamos a configurar el nombre de punto de acceso para Telcel si ustedes tienen Movistar, les voy a dejar debajo de la descripción del video un archivo de bloc de notas que contienen los diferentes nombres de puntos de acceso que se los conoce como APN para las diferentes compañías bueno en este caso yo lo voy a hacer con Telcel, aquí tocamos en el nombre y le ponemos Telcel y le ponemos ok en aquí en APN vamos a escribir internet .itelcel.com debe de quedar de esta forma y le damos ok nombre del usuario vamos a escribir web gprs y ok en contraseña escribimos lo mismo web gprs y 2002 todo junto gente y le damos ok bajamos un poquito en tipo de autentificación vamos a señalar pap en tipo de APN vamos a escribir default debe de quedar de esta forma y le damos ok aquí subimos hasta arriba y por último vamos a los tres puntitos y vamos a guardar la configuración que hemos hecho aquí señalamos el APN que queda punteado y aquí ya nos podemos regresar y listo gente de esta forma se configuran los datos móviles en este teléfono marca LG el modelo específico de este modelo con el cual lo estoy haciendo es el K10 de MetroPC pero este método aplica para muchos modelos más bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a darle like al video y así mismo que se suscriban a mi canal para que sigan viendo mis nuevos videos tutoriales futuros bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima